1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 5 dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?